En 2015, la mayor generadora eléctrica del país, el Complejo Pauta Integral, crecerá con la inauguración de su tercera etapa, la hidroeléctrica sopladora, que aumentará la producción de energía eléctrica de manera eficaz y renovable. Al no necesitar de una represa y contar con una infraestructura subterránea, tiene un mínimo impacto ambiental y permite la reducción de emisiones de carbono en 1.796.337 toneladas, que equivalen a la contaminación promedio de 556.142 vehículos. Y se ha desarrollado un modelo de gestión que permite financiar infraestructuras de saneamiento ambiental, como sistemas de agua potable, alcantarillado, manejo de desechos sólidos, así como distintos proyectos productivos comunitarios. La hidroeléctrica sopladora aportará anualmente al Sistema Nacional Interconectado 2.800 gigawatts hora de energía eléctrica limpia y sustentable. Quiero dar una bienvenida muy fraterna a todos los compañeros alcaldes que están aquí, 25, a los gobernadores presentes. Pero a ustedes, queridos alcaldes, ustedes saben que aquí en este proyecto hay desarrollo. Cuando visito esta obra, ya hace mucho tiempo que dejé de ver las turbinas, el cemento, el hierro, los transformadores. Cuando visito estas obras, yo veo trabajo en el sector productivo, veo oportunidades de desarrollo para el Ecuador, veo industrias utilizando energía renovable. El Ecuador va por mucho más todavía. Ecuador crece. Vicepresidencia de la República.